¿Tiene alguna pregunta? Ella sabe que soy mujer. Dígame, ¿usted fue a la universidad? Sí, claro. Es usted un gran mentiroso. Padre, gracias por un día más. Dame la fuerza que necesito para el día a día. Por favor, déjame ser unidos. Bendice a la señora Amelia que se nota que te necesita. Dígame. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo, padre? Para que saliera del cuarto. Tiene siete meses encerrada ahí.